Ya Michael, ¿sabes cómo es, ah? Príncipe Yasunreco, los jefes del cartel del baile Es por aventura, rey, ustedes lo saben bien Somos de calle una vez más Desde los suburbios Catarismo Traficando, paso por toneladas Sale como muy oscuro, eh Si, está hablando muy oscuro Solamente hay un Eso, ahí Eso, ahí Quítese, chame, chame, quítese Nuevamente Luchazo regresa Empezó la vida de los tanques Soy el AME que te cojo Muy respetamos la gente Hasta mi Jaime en mi go Saben que llevaron mi go No se a lo que los príncipes ya son quienes tienen control Se hace el baile mundial Me puedo poner en esto Muchos me tienen de error Estuve viajando un año y pico No pasada en el puerto Nada pasó Quiero ver el par Dale, tiripar Que mi traje son caras Póngame la cara Así como se hace Pastelita se nace Uno solo se hace Yo soy mi espositura Viene Viene Llamalo, pasa por abajo ¡Wah! No, por eso tenía que decirlo también Llamalo, pasa por abajo Como si nada No me han hecho nada Que le intenten mandar Tú no entiendes que no me va a cenar Sigo pensando en las cosas Que me faltaría por hacer Si yo le he hecho todo No bailo todo No harán los primeros Sigo ganando más enemigos Sigan tirando pa' donde Miki a mí Chico, please Supuestamente son calles ¿Quién le dijo que ustedes son calles? ¿Quién le dijo que ustedes son bailes? El baile es tuyo Yo lo tengo en Miki ¡Ay! Yo siempre sigo My call De corazón Soy un campeón Y no es nada raro ¡Cale, cuero, muy colegio! Tengo los ojos del puerto puerto que vi Hace tiempo Tan feo Soy el patrón A seguir Aprenda Ya aprendieron Creo que solo es bancar, claro Ya soy yo Los principales Los peces del baile De los amigos Tengo los capaces de la vida Somos bigallos Oro, en elbloque Más igual Más igual ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? La furia ¿Quién le dijo? Te meto el baile en tu cara Si lo entendieron con un hombre de negocio El baile que escuches el bar Y una toca murdita para cargarlo de otro ¿Tú crees que lo traes cruzando los príncipes y esos son prestados? Y yo estaba en la mamá toda la mente En la pata bailando en la cama que vende Y yo estaba pegado en Bogotá Para hacer la leyenda a mi mente Ahora paso que eso comienza un acontecimiento Hoy el baile no tiene un cantante de paz Hoy el baile con el su movimiento No baila la poeta Ustedes son así que no te vas Ya soy yo Y usted lo sabe Conquistando Al mundo delantero El jefe de Dance Dance ¿Qué más tengo que decirle? Le puedo enseñar cómo agarra su peso en esto La leyenda a un hombre Mucha inteligencia Tiene que pensar como un jefe La leyenda a la leyenda 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 No, 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 no Gracias, Marcos Guía